Hola amigos, soy Tobi. Hoy estoy un poco cansado. Y me he hecho una coletita. Es muy chula. Este es un Little Pet Shop. Es muy cookie. Y eso. Estos son mis muñequitos. Son muy chulos. Y esta es mi casita. Es un poco pequeña. Y esta es mi colita. Es muy chula. Y la muevo. Y eso. Adiós amigos. Besito.